¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos de vuelta aquí con Warframe mostrándoles todos los fashion frames de todos mis Warframes en la serie esta que ya habíamos empezado hasta hace poco. Si escuchan ruidos de fondo son mis gatos que están jugando. Entonces en el primer episodio, en el primer video, llámenle como quieran, habíamos mostrado el fashion frame de Ash, tanto de Ash como de Ash Prime en este caso. Se puede extrapolar para ambos, ya que estábamos utilizando una skin, pero en este caso, en el fashion frame que vamos a ver el día de hoy, simplemente va a ser para una de las dos versiones de este Warframe, que en este caso vamos con Atlas, en este caso la versión de Atlas Prime, ya que no cuento con la versión de Atlas Normal. Entonces este fashion frame es simplemente para la versión de Atlas Prime. Disculpen si ustedes buscaban tal vez la de Atlas Normal, pero bueno, me parece que no me parecía un Warframe con una skin que me interesara conseguir, la versión normal. Sin embargo, la Prime me parecía que tenía una oportunidad con la que podríamos jugar bastante con su aspecto, por lo que es el Warframe que me decidí a conseguir. Entonces en este video de hoy vamos a enseñar un poco más rápido que en el anterior, que como lo tengo, ya que en el video anterior también había mencionado que la mayoría de los Warframes suelen seguir el mismo patrón, ya que es como el estilo que yo suelo utilizar. También mi operador, etc. Entonces tanto las paredes de colores como algunos accesorios son los mismos. Van a ser, bueno, van a ser los mismos en distintos Warframes, así que una vez dicho esto, vamos allá. Bien, como ven, aquí está Ash Prime. Este es el, así es como se luciría una vez que hayamos terminado el Fashion Frame. Realmente no le tengo comprada ninguna skin, es simplemente la skin base, sin ningún casco, sin absolutamente nada. Nada más con las animaciones de Frost, que bueno, ahorita vamos a verlo. De ahí en fuera todo es normal. Es estándar, es base, no tiene ninguna skin ni conjunto de skins como en el caso de Ash. Entonces, si ustedes tienen Atlas Prime, pues bueno, pueden hacerlo de esta manera. Bien, empezamos por aquí. Como dije, ya no tiene ninguna skin, ya que de hecho ninguno de estos skins me llaman mucho la atención. A lo mejor simplemente sería esta. Esta skin sí que me gusta mucho, como se vería. Pero realmente como no uso el Warframe, no es una skin que me interese conseguir. El diseño como épico de Ash, se podría decir, es este, pero en lo personal se me hace horrible de los peores diseños que hay en el Warframe. Entonces tampoco es de mi agrado conseguirlo, por lo que en esta ocasión vamos a utilizar el diseño de Ash. Digo, de Ash, de Atlas normal, del Atlas Prime normal. Entonces venga, en la paleta de colores, como bien había dicho, en el video pasado había dicho que podían usar la paleta de humo. Pero en el caso de que no la tuvieran, podían usar los clásicos. Y en esta ocasión es lo que estamos haciendo, utilizando los colores clásicos. En esta ocasión, el color negro, el más fuerte, seguido del gris que está a su lado. ¿Ven? Es este de aquí. Y con el terciario, un blanco. En este caso, bueno, yo tengo este, pero podrían usar el clásico también. Este tipo de paleta de colores, vaya, es la que yo siempre suelo utilizar. El blanco, gris y negro. Son como la escala que yo siempre suelo utilizar, seguido del acentuar que les había mostrado. Que es de la paleta de colores de la celebración del orgullo. Que es esta que hace que el dorado se vea como un poco menos saturado. En este caso me gusta mucho como se ve. Es el mismo que estamos utilizando tanto con Ash como que mostré en el video pasado, como ahorita con Atlas. La energía, en mi caso, yo a mí me gusta la energía morada. Ustedes pueden ponerla que a ustedes les guste o más les llame la atención. En la armadura, tengo de la parte de arriba el peto de placas de Pakal, así como ambas sombreras. Me parece que con Atlas suele verse bien. Pero hasta después de que consigue Atlas, conseguí unas sombreras. Que aprovechando, vamos a ver qué tal se le ven. No, no se le ven tan bien. Serían estas que estas sombreras, aunque no lo parezcan, suelen quedar bastante bien. Y ya lo irán viendo con otros Warframes en donde sí las uso. En este caso con Atlas, desde mi punto de vista, no me gusta cómo se ven. También estamos usando todo, bueno, casi todo el set de placas de Pakal. A excepción de los protectores de piernas, que son los de Rip Delite, que ya les había dicho que es de los que más me gustan. Porque tienen este tono como delgado, pero con los picos hace que se vea increíble. Entonces, estas son el set de armaduras que estoy teniendo con Atlas. El efímero, en el efímero con Atlas sí que me gustó el de Esporas. Estaba pensando en ponerle el de este, pero no me termina de convencer del todo con Atlas. Me gusta más cómo se ve con el efímero de Esporas. Entonces, en este caso se lo voy a dejar. Y ustedes si llegan a tener otro, pues con mucho gusto podrían ponérselo. Pero bueno, yo de todos los que tengo, este es el que más me gusta y el que he decidido ponerle. Los colores siguen siendo los mismos. Aunque aquí, si ustedes tienen el set de placas de Pakal, lo que yo les recomiendo para que se vea todo más dorado. Es que en el color secundario le pongan el mismo color de dorado. Porque como ven, si se lo cambian, no les da ese tono dorado. Y los colores de acentuado, pues simplemente son muy pocos. Entonces, yo les recomiendo que tanto el color secundario como el de acentuar se lo pongan en dorado. Para que les dé este look que tenemos aquí. Vamos a seguir con la ciendana. La ciendana en el video pasado les había mencionado que una de mis ciendanas favoritas era la ciendana repala. Y aquí están viendo por qué. O sea, miren esta maravilla de aquí. En este color, precisamente, me gusta muchísimo que es el primario. No es ninguna de ninguna paleta extraña o de ninguna paleta extra que especial vaya. No, es de la color, la principal, la clásico. Es este color de aquí que hace que se vea como este color vino que a esta ciendana le queda extremadamente increíble. De la parte de aquí arriba lo tengo en blanco, que sería el terciario. Y el acentuar de toda la vida. El secundario yo lo tengo en negro para que le toque de aquí como desgastado. No sé cómo decirlo, pero ya ven que la ciendana de aquí está como desgastada, como rota. Pues el color negro hace que como que disimule esa suciedad, ese desgaste. Y pues obviamente de la energía y el emisivo, pues es el color que yo uso, que es el morado. Pero como ven, esta ciendana, y lo van a ver en muchos de mis warframes, es increíble. Si la pueden conseguir, consíganla. Repito, no sé cómo sea en consola, pero aquí en PC se paga con dinero real. No es con platinos. Entonces, si ustedes pueden llegar a conseguirla, por favor. Bueno, por favor, no. Yo les recomiendo directamente que lo hagan, ya que es una de las mejores ciendanas desde mi punto de vista. Y en base a lo que yo llevo jugando, no hay... Es de mis dos ciendanas favoritas. Diría que fue la primera en conseguir después de la... De la Sildark. Estas dos son mis dos ciendanas favoritas. Y como ven, aquí está el por qué no. Se ve increíble. En los sellos... Bueno, volvemos a tener lo mismo. Los sellos... Estos sellos se consiguen con el efímero. Este... Con accesorios. Efímero. Vienen aquí. Y de hecho, para desbloquearlos, tienes que hacer una serie de cosas que te va pidiendo el juego. Como una serie de objetivos. Una vez que los consigas, el efímero, como por así decirlo, va evolucionando. Al principio tienes este, que es como más pequeñito. Luego tienes este. Y al final, ya con todo, es este que como ven, ya está como más sobrecargado. Y también te va dando los sellos, estos que yo tengo a los lados. Estos de aquí. Esos son los que yo suelo utilizar. En caso de que no los tengan, pues realmente el sello de los lados no importa mucho. Ya que no suele ser muy vistoso, ¿no? A no ser que tengan, repito, un sello súper épico, etc. Pues pueden ponerle ese. En el sello frontal. Al igual que en el video pasado de Ash. Sigo utilizando el sello de Rino. Ya que con este peto, como repito, suele verse bastante increíble. Desde mi punto de vista es este. Con este peto y este tipo de sellos suele verse bastante, bastante bien. Repito, este sello no se consigue. Este, como se dice, pagando, etc. Son sellos que vas dando mientras los vas consiguiendo, mientras vas jugando. No se compra, no es ningún sello que venga por paquete, etc. Bueno, eso que yo recuerdo. Porque yo no recuerdo haber pagado por este sello. Simplemente un día estuvo ahí. Y bueno, podemos buscar. Y en caso de que lo tengan, pues úsenlo. Ya que vean cómo se ve y cómo queda de bien con este peto. Los colores nuevamente negro. Como primario para que le des el fondo de negro. Para que se vea como mejor. Como más impregnado vaya. Y el color de la energía que ustedes estén utilizando. Que en mi caso es el morado. Pues para que vaya en conjunto con todos los demás. Con todos los demás del Warframe. Pues se pone el morado. Y como pueden ver. Ah, bueno, me faltó las animaciones. En este caso tengo las animaciones de Frost. Ya que Atlas al ser un Warframe como muy alto. Bastante, no sé, imponente. Desde mi punto de vista. Suele verse bastante bien con este. Las animaciones normales de Atlas no me gustan. O sea, no siento que se vea tan imponente como con las de Frost. También solía ponerlas con las de Excalibur Sato. Que vienen con la skin. Como con la skin más chida de Excalibur. Pero no me terminaba de convencer. Hasta que probé las de Frost. Con las de Harrow. También podría verse bastante, bastante bien. Pero desde mi punto de vista. La que mejor le quedan son las de Frost. Creo que ya no hay nada más que les pueda enseñar. Del Fashion Frame. Nada más como se ve. Vamos a traer al operador. Para que puedan verlo un poco más de cerca. Estos son los colores que yo suelo utilizar. Ahorita también van a estar viendo. Algún video de cómo se ve en combate, etc. Pero bueno, este es el Atlas Prime. Específicamente el Prime. Ya que en este caso, este Fashion Frame no se lo podrían poner al Atlas normal. Porque no comparten la misma skin. Pero bueno, es bastante simple. Realmente no tiene tantos detalles como por ejemplo Ash. Pero desde mi punto de vista se ve bastante bien. Si no quieren gastar en skins, en cosas extras para sus personajes. Ya que como en mi caso no los van a utilizar. Sin embargo, pues sí pueden tener un poco de diseño. Para que vayan en conjunto con todos los demás Warframes que tienen. Que en el siguiente video también verán un ejemplo parecido al de Atlas. Que es un Warframe que no suele usar. Pero sin embargo, no está de más personalizarlo. Para que vayan en conjunto con todos los demás Warframes que ustedes posean. Entonces no porque no usen un Warframe. No significa que pues no lo puedan personalizar y tenerlo acorde a los demás. De build. Bueno, vamos a enseñarles la build. Que realmente es bastante estándar. De hecho, creo. Sí, miren. De hecho, ni siquiera la tengo. Porque repito, no uso a este Warframe. Entonces. Pues no suelo tenerle bastantes cosas como agregadas. Entonces, este es el Fashion Frame. Díganme en los comentarios si les gustó. Si ustedes lo copian. O tienen alguna idea de cómo para mejorarlo. Algún set de armaduras, etc. Pues pueden decirme en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y les repito que los videos iban a ser un poco más rápidos. Para mostrar los detalles simplemente de los Warframes. Y que ustedes los pudieran copiar. Y este al no tener tantos detalles. Se nos fue el tiempo más rápido que con Ash. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor compartan. Comenten y denle like. Ya que eso ayuda a crecer al canal. Estamos cerca de los 300 suscriptores. Así que si el contenido les gusta. Les invito a que se suscriban. Por favor comenten. Ya que eso hace que el algoritmo nos vaya recomendando un poco más. Y nos vemos hasta el siguiente video. Que en el siguiente video creo que toca Banshee. Banshee Prime en este caso. Entonces. Si es un Warframe que ustedes están esperando. Y no tienen tampoco mucha idea de cómo personalizarlo. Pues nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!